Ok, hoy estoy aquí para unirme a la campaña que busca recorrer fondos para la investigación de esclerosis lateral amicrópica. Vamos a hacer el Ice Pocket Challenge. Voy a nominar a cuatro amigos, entre ellos la doctora Diana Caterin Mantilla, está Camilo García, Iván Gaona y Oscar Pradilla. Tienen 24 horas para hacerlo y para hacer su respectiva donación. ¡Gracias!